Hicimos un hike sin nieve, ahora estamos haciendo un hike con nieve, al aire libre, cuidándonos, respetando distancia social. No, 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 no sabía que veníamos a las nubes. Lo que vamos a hacer hoy se llama snowshoeing, quiere decir caminar en la nieve con zapatos. ¿Cómo me pongo esto? ¡Ayuda! 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 ¡Hola, Coby! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Muy fácil! ¡Muy fácil! Bueno, no sé, siento que tengo unos zapatos así gigantes, pero bueno, vamos, vamos que podemos, vamos. Estamos preparando una carrera para ver cómo se corre con los snowshoes. Yo para estas cosas nunca tengo energía. Si tenés energía ganás. Siempre me doy por vencida, la corto. Soy una Twitter, ¿cómo se dice? Twitter, soy una amadora, sería. ¡Muy fácil! ¡Muy fácil! Darío, ¿cómo venís con el pantaloncito? ¡Bien! ¡No siento! ¡Me escotequé! Y te voy a tirar un dato. Darío tiene mis pantalones de nieve después. En cualquier momento voy a ser un cantante lírico. Está a punto de explotar. ¡Muy fácil! Somos los argentinos que no bajan mucho a la nieve. ¡Qué mala puntería! Corrimos. Estuvimos en la nieve. Jugamos, nos tiramos nieve. Ahora cierro con el... ¡Con las manualidades! Vamos a armar un munico de nieve. Y no, chicos, es gente grande, pero en un camino de la nieve. ¡Mua! Armamos el muñeco de nieve. Pero voy a terminar un día, dale. ¿Qué voy a armar un muñeco de nieve? Bueno, escuchá. Hace una cosa. Vos empezá. Y después yo te paso a buscar la última mano. ¡Andale, buenísimo! ¡Muy fácil! ¡Por qué! ¡Por qué! Gracias por ver el video.